Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizzerbeck y el dia de hoy les traigo este gameplay del nuevo juego de Alcapon contra Tum Tum Hace algunos dias lo vi en el canal de Alcapon que recien lo han lanzado chicos Y bueno, me parece bastante bueno y me alegra mucho que youtubers mexicanos En este caso Alcapon y Tum Tum, que en este caso son los, vaya los pioneros en este rollo de youtube gaming mexico Se estan animando pues a hacer este tipo de cosas, no? Y dije bueno, vamos a apoyarlos con lo poco que podemos haciendo este gameplay Y viendo que tal esta el juego, no? Yo ya lo habia visto, asi que vamos a comenzar chicos Recuerden que el link para descargarlo esta aqui abajo en la descripcion Eh, le voy a bajar un poquito el volumen Eh, comenta que unicamente esta disponible para android chicos, bien? Unicamente para android, para la gente que lo quiere descargar en iOS Creo que posteriormente, eh, va a estar luego Y aclaro que este video es con todo el buen rollo del mundo No hay patrocinio ni nada Simplemente pues, por apoyar, no? Aqui a, a la comunidad chicos Pues bueno, al parecer aqui super alcaponch Ah mira, agarramos un diente A ver que les digo que va a hacer ese diente Ese diente nos da una especie de escudo Esto que estamos esquivando son los pedos del Tum Tum Ah, ahi vieron? Me chingué mi diente Como alcapon Ja, ja, ja Creo que eso es lo curioso, no? Lo gracioso Entonces nosotros iremos tocando la pantalla No es como el Flappy Bird, estos juegos que únicamente saltan hacia arriba Nosotros podemos, ya me lo chingué otra vez, no mames Nosotros podemos ir hacia atrás, hacia adelante, como queramos Podemos, asi A ver, ya me pasé de verga Ya wey, estaba muy tryhard wey Estaba muy coreano Y, y lo bonito aquí, lo divertido Es que tiene las frases del alca, no? Las frases típicas Oh puta madre cabrón, deja de amanquear Ya, ponte verga riser Ya, otra vez de nuez Lo bonito aquí es que Fíjense que no soy tan bueno para concentrarme mientras juego, eh Eh, les digo que aquí lo bonito es que Tiene las frases del alca Y pues obviamente, no? Será youtuber, será lo que tú quieras Pero pues todos conocemos al alca Todos hemos llegado a ver sus videos Eh, personalmente me gustan más los platicando Con la racita Y... Y conocemos las frases típicas Del alca Y el apoco se llama el tum tum también Creo que por ahí viene paloma de duxa Bien pinches Ya la verga El, el diente es como un condón Mi chavos Como un condón Que te salva de la muerte De intoxicación Con los Pedos de tum tum Voy a tratar de batir Mi record en este juego No tengo record Pero pues planeo hacerlo Puy, 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 puy Puy, 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 puy Uy, ven una cheve No sé para qué coño me sirve una cerveza Pero, ay, güey Mis ojos ya están flipados, tío Vamos a intentarlo una vez más, muchachos Porque yo sé que puedo hacerlo La idea aquí Lo mejor es traer siempre un diente No mames En serio soy tan puto malo Creo que el alcapón Ya mencionó en su video Que luego hará retos semanales Que para el mejor score Y estará regalando cosas Por si a alguien le interesa ese rollo Igual sonará un poco fanboy O promo, ¿no? Pero pues no lo es Lo de fanboy tal vez Pero la promo no Bueno, sí, pero Pero no Es de corazón, men Llevo mi diente Llevo todo el poder Aquí con el diente protector Del amor Miren, nada más ¿Quién se habrá aventado estos dibujos, güey? Están muy buenos A lo mejor fue el Iván, ¿no? Puy, 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 puy Díganme en los comentarios ¿Qué les parece el juego? ¿Y qué les parece Que haya sido lanzado? Eh, pues bueno Por ejemplo Hay otros youtubers Como Fernan Que sacaron su juego Pero Pues recordarán Que esos güeyes No lo sacaron de a gratis ¿Verdad? Este juego es totalmente gratis Güey, los empezaron cobrando Uy, ese diente suicida, ¿eh? No sé si el diente Tenga un límite De caducidad O sea, de que Si ya los Ya traes tanto tiempo con él Ya te la pelaste, ¿no? Cabrón Esta madre va a madres Madre mía, Willy No mames Madre mía, Willy Espérate, espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, no Relaja la Razer 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 Concentración coreana Concentración coreana Su puta madre En vinagre Ay, cabrón No mames No mames 124 Ah, su puta madre Bueno chicos Hasta aquí les va a quedar el video Nada más era para mostrarles un poquito La verdad es que yo no soy el más habilidoso En este tipo de juegos Pero bueno Yo sé que ustedes están enfermos Y sacaron un score Bien marrano por ahí Bien facebook Uno bien Bien marrano del gorila Creo que ya tenía 400 puntos Y justo Puta madre Como es tan habilidoso Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video También quiero decirles que recuerden Como cada fin de semana Que 2A Tienen los mejores descuentaxos De fin de semana Con el código RISER Tienen hasta un 3% extra de descuento El link está aquí abajo En la descripción Y recuerden que los juegos están muy baratos Más ese descuento Uff Hasta luego mis queridos amigos Bye Pui, 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 pui Pui, 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 pui